Buenos días familia, buenos días, me llegó ayer, me llegó ayer un paquete de accesorios para el iPhone, iPad, no iPad no, iPhone, Apple Watch, Airpods y Mac, bueno y iPad también, fa, increíbles, por cierto, está un poco que mala imagen, pero bueno, primero, bueno primero ya voy a un rato trabajando, y vamos a por un cafelito. Primero, segundo, segundo, este creo que es mi favorito, tercero, espectacular también, y cuarto, la rista de accesorios que me ha mandado Cubenest es espectacular, pero antes de enseñaros los mejores de los de ellos, tengo que seguir currando, así que luego os cuento. Ah, momento de, momento de hacer deporte, momento de moverse, por cierto, una lista de reproducción que siempre me pongo, por si tenéis curiosidad y os sirve, oye, una lista de reproducción que siempre, siempre me pongo para trabajar es esta, domingo por la mañana, es de Apple, de Apple Music, me encanta, me encanta, de hecho, en Girona, en Casa Athletic, también la ponemos siempre para, para currar. Como digo, voy a cambiarme, y nos vamos a entrenar un rato. A entrenar. Ah, entreno hecho, echado, comido, trabajado, 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 bueno, hemos terminado el curro por hoy, ahora sí, momento de hablaros de estos accesorios. O sea, obviamente, Cubenest me ha mandado los accesorios, me ha mandado todos los productos, no he pagado nada por ellos, pero sabéis que soy siempre muy, muy, muy honesto en este tipo de cosas. Si hay algo que me gusta, lo digo, si hay algo que no me gusta, lo digo igualmente. También hay que decir que yo esto todavía no lo he probado, quiero decir, está en la caja, pero me parecen que son fantásticos, hay uno que me flipa, pero bueno, no me voy a enrollar y vamos a ir uno por uno abriéndolos. El primero de ellos, bueno, poquito que decir de esto, al final es una batería externa que tiene, pues, lo cierto, un diseño, una estética muy curiosa, muy curiosa, fijaros. Tiene un alargado como metalizado, no sé, mola mucho, es diferente al resto, me gusta. ¿Cuántos miliamperios tiene esto? 5.000 miliamperios, así que, de maravilla. Llega mi favorito, que es, esto lo vamos a dejar para el final, otro, también muy útil. Esto es una estación de carga, una estación de carga que tiene por aquí 3 puertos USB-C y 2 puertos USB normales, que proporcionan 100 vatios, 100 vatios, 100 vatios, 60 vatios, 60 vatios. Y tiene como máximo 140, o sea, aquí puedes cargar, pues, un montón de dispositivos. Vamos con otro, base de carga que de verdad me viene genial, genial, genial para Girona, porque aquí tengo la de Anker. Fijaros que vas a dedicar a qué diseño más bien cuidado tienes por aquí para el Apple Watch, por aquí por los AirPods y aquí MagSafe el iPhone. Por supuesto te viene, como puede ser de otra manera, con tu adaptador de corriente y el cable USB-C a USB-C también para poder conectarlo. Y ahora sí, mi favorito, el que es para mí la joya de la corona, sin ningún tipo de duda. Fijaros ya solamente cómo viene el packaging, sacas por aquí y aquí lo tienes. Es increíble para los viajes, fijaros, tienes tu funda, la abres, tienes otro adaptador de corriente, tienes otro cable, por supuesto, y tienes esta base de carga. Mirad lo que ocupa, cerrada, plegada y ahora si la desplegamos, fijaros todo lo que tiene. Apple Watch, MagSafe para el iPhone y base para los AirPods. O sea, esto para viajar, esto para viajar, a mí me da la vida. A mí esto para viajar me da la vida, espectacular. Bueno, esto es todo, entre comillas, como si fuese poco. Os iré contando qué tal me funciona porque realmente voy a utilizar todo. Esto para los viajes, la base de carga para Girona, la estación de carga también la pondré en el escritorio. Y, por supuesto, la batería de MagSafe también la utilizaré cuando lo necesite. Así que os iré contando qué tal funciona y de aquí a un tiempo haré un vídeo de accesorios, obviamente, explicando y contando, como digo, mi experiencia con estos. Pero vamos, estos. En realidad me gustan todos. El que menos llamativo es para mí es la estación de carga que quizás es súper útil. Pero bueno, es que esta base para viajar es increíble. Así que, de nuevo, Cubeness, mil gracias. Tendréis enlaces de todo esto en la descripción del vídeo. Pero, de nuevo, Cubeness, muchas, muchas, muchas gracias por enviarme todo esto porque, además, es que necesitaba, necesitaba estos productos y me vienen de maravilla. ¡Gracias! 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 fiesta para quien la tenga porque yo no la tengo esto ya es tu gusto adivina que voy a merendar hoy lo de siempre 4 años seguido merendando la vida aliminar donde metes a la gente ¿no? ¿me viene a la historia? ¿followers? ¿estáis preparados? ¿sí? ¿estáis preparados? fliparte el vídeo que va a salir próximamente Oscar ¿quién es ahí en Youtube? ¿qué dices? presentate ¿quién eres? soy el jefe de fisio vital ¿y amigo de quién? de Javi Zaldivas dile, seguirle en Youtube ¿la gente que esté viendo esto ya me sigue? ah, claro dejar like, compartir dejar like y suscribiros ahí está y dejar like y suscribiros a Instagram que está en mi link de inscripción ¡hasta el vídeo! muy bien ¡toca! pues sí que han dejado bonito esto muy bonito es una tardona estoy trabajando Javier tardona, tardona, tardona a las 9 y 20 a las 9 y 20 recógeme 9 y media o pasadas y 33 y 30 y 31 perdona te quiero no digas esto en los vídeos que luego se piensan cosas raras que luego tengo si luego tengo que estaba yo desmintiendo cosas que vas a desmentir si es que claro desmiente las cosas es normal que luego y que formalicemos nuestras habilidades salseo como os gusta en fin que me hace esperar mucho me hace esperar mucho está bonito esta zona está bonita preciosa preciosa alcalde de puertollano coño oye espera que pasa que esto a tu agente le gustará mira a ver familia mira me he comprado una riñonera en serio porque dentro me cabe el ipad madre mía increíble la mejor inventión del mundo el ipad mini ahora eres Doraemon versión ipad madre